bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno pues miren ya estamos aquí en celaya guanajuato en lo que es la central y pues aquí presentándoles las aves ya llegaron aquí a celaya ahí están los agapornes miren la parte de arriba las ninfas y pues ya llegamos bien y pues también para presentarles lo que es aquí enfrente de la central de celaya guanajuato así es la central miren es parecida a león guanajuato a la central que tienen ahí en león guanajuato miren pues así está de tranquilo aquí en la central y pues haciéndoles este vídeo aquí de de la central miren ahí está también parecido lo de los negocios cuando va llegando uno a la a la central y luego ya pasa a sacar lo que son los locales y este tipo jardín muy amplio para el estacionamiento y también para que vayan abordando y dejando gente miren pues ahí está bueno espero que estén bien un saludo para todos mis suscriptores pues aquí estamos en celaya guanajuato con nuestro amigo alan arroyo nuestro suscriptor quien apoya mucho lo que es el el canal de rinconcitos de lagos de moreno y es por eso que estamos aquí con ellos en celaya guanajuato bueno pues era lo que les estaba diciendo miren aquí ya están las aves bueno que estén bien y gracias por estar con nosotros apoyándonos en el canal